Celebra victorioso, el triunfo de Cristo Me ha hecho más que el Señor Oh, celebra amor Celebra victorioso, el triunfo de Cristo Me ha hecho más que el Señor Oh, mayor es el que está en mí Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Me ha hecho más que el vencedor Una vez más celebramos Celebra victorioso, el triunfo de Cristo Me ha hecho más que el vencedor Mayor, mayor, mayor Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Me ha hecho más que el vencedor Y decimos todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Más que el vencedor Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que el vencedor Soy más que el vencedor en Cristo Más que el vencedor Más que el vencedor Celebra victorioso, el triunfo de Cristo Me ha hecho más que el vencedor Oh, mayor, mayor, mayor Es el que está en mí Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Me ha hecho más que el vencedor Me ha hecho más que el vencedor Oh, decimos todo lo puedo Todo lo puedo en Cristo Dilo Más que el vencedor Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que el vencedor Soy más que el vencedor en Cristo Más que el vencedor Oh, levántate Levántate, levántate, Señor Que tus enemigos huyan delante de ti Cántalo Levántate, levántate, Señor Que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Levántate Levántate, levántate, Señor Y de tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate, Señor Que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Glorificate, Señor Glorificate, Señor Y que todos tus enemigos caigan ante ti Juntos decimos Levantamos un amor Con sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido Bride hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo se parta en dos Inlúdanos en el desierto Brote en ríos Vida sopra hoy Que el cielo se parta en dos Inlúdanos en el desierto Brote en ríos Vida sopra hoy Vida sopra hoy Hosana al Rey de salvación Hosana al Dios Altísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es Rey Hosana al Rey de salvación Hosana al Dios Altísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es Rey Aleluya Alguien que dé un grito de júbilo en esta noche Oh Su presencia reinará Sobre todo imperio Su presencia reinará Gobernará Sobre todo principado Oh Su presencia reinará Oh Si Sobre todo imperio Su presencia reinará Gobernará Sobre todo principado Su presencia reinará Alguien que levante su voz Sobre todo imperio Y diga su presencia Su presencia reinará Y gobiernará Y gobiernará Y gobiernará Sobre todo principado Invencible Él ha resucitado Invencible Ese es nuestro Dios Cordero inmolado Cordero inmolado Invencible Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Invencible Y ahora decimos Manda al fuego Señor Manda al fuego Señor El poder de tu Espíritu Es el lugar Una vez más Manda al fuego Señor Y decimos Manda al fuego Señor El poder de tu Espíritu Es el lugar Ahora decimos Yo lo puedo sentir Yo lo puedo sentir En todo mi ser Tu Espíritu me impulsa A avanzar aquí a Él El Espíritu de Dios 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 Señor, del poder de tu Espíritu a este lugar Oh, levanta tu voz Manda al fuego Señor, manda al fuego Señor Del poder de tu Espíritu a este lugar Y yo lo puedo, yo lo puedo sentir En todo mi ser, su Espíritu me atrae a Él Y yo lo puedo sentir En todo mi ser, su Espíritu me impulsa a avanzar El Espíritu de Dios desciende El Espíritu de Dios desciende El Espíritu de Dios desciende sobre mí Oh, decimos El Espíritu de Dios desciende El Espíritu de Dios desciende El Espíritu de Dios desciende sobre mí Espíritu de Dios se siente, Espíritu de Dios se siente, Espíritu de Dios se siente sobre mí Una vez más oye, Espíritu de Dios se siente, Espíritu de Dios se siente, Espíritu de Dios se siente sobre mí Oh decimos, Espíritu de Dios desciende Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí Aleluya, oh alguien que levante su voz y diga yo necesito De ese fuego que purifica, ese fuego que transforma Oh desciende sobre mí Señor